Siempre he pensado que si mi partida es más beneficiosa para el país y para el partido que mi permanencia en él, pues me aparto. Tras la decisión del alcalde de San Salvador, Norman Quijano, de no buscar reelección en el cargo para un tercer periodo, la dirigencia del Cohena destacó los logros del Edil durante los dos periodos como alcalde y agradeció por su trabajo. Y nos comprometemos esta tarde a buscar al mejor candidato o candidata con las cualidades que le permitan a San Salvador no sólo continuar con el desarrollo de la ciudad tal cual lo inició Norman Quijano, sino a modernizarla en todo sentido y atender los problemas que más abaten a sus habitantes. Hoy, Norman Quijano ha anunciado el cierre de un ciclo en su vida. Ha decidido no participar como candidato a alcalde. Esto no quiere decir que Norman cierra su participación política y mucho menos su participación partidaria en Alianza Republicana Nacionalista. El Cohena, en compañía de su fracción legislativa representada por algunos de sus miembros esta tarde aquí, le pide a Norman Quijano que se sume a nuestra oferta legislativa para el periodo 2015-2018. Los rumores sobre la falta de respaldo de la dirigencia de arena hacia el alcalde eran muy fuertes, así como las críticas de algunos dirigentes luego de los resultados de una encuesta interna que dio como virtual ganador de los comicios venideros al candidato del FMLN Nayib Bukele. Esto sin duda habría obligado al tricolor a tomar medidas, las cuales tratan de ocultar con una aparente renuncia. No, no, no. Él no dijo eso. Él dijo buscar, le pido a todo el partido que se una atrás de la persona que va a escoger el Consejo del Constituto Nacional o que lo tenga que escoger. No, no dijo eso. Dijo que el partido debía ir unido a esta próxima elección y eso lo compartimos todos. Creemos que debemos de crear las condiciones para que arena lleve al próximo proceso electoral con los mejores candidatos, tanto alcalde como para diputados, y que llegue el partido más unido y más fortalecido que nunca. Por eso el gesto que ha tenido el alcalde es una cuestión importantísima, es un gesto que nosotros reconocemos. Yo no veo una arena dividida, yo veo una arena fuerte y una arena con muchísimo potencial, como lo saben los correligionarios y la gente que apoya a nuestro partido. Entonces, ¿por qué habría dicho eso, que hay división en arena y no está aquí esta parte? No lo sé, habría que preguntárselo, pero yo no veo división en arena. ¿Y a él que hay división en arena y que a mí quiere participar? No, eso no es cierto, no es cierto, es falso completamente. Aunque no es oficial, se menciona que podría haber seis posibles sustitutos de Norman Quijano, entre ellos los diputados Ana Vilma de Escobar y Edwin Zamora. Este último mostró su interés por la candidatura. La crisis interna en arena no es un secreto y acciones como esta evidencian aún más la situación que pasa factura en cada proceso electoral. Gracias.